¡Vamos a ver dónde estamos los judiciosos! ¡Vamos! ¿Y dónde estamos los que mandamos? ¡En casa! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la quichita de la música nacional! ¡Vamos! 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 Te las veo yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la mamá con toda la eternidad Porque ya no le, ya no le, ya no le No le, ya no le, ya no le, ya no le fue Y es que para el indio basta su voz Y la viento cae su tumba y al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Vamos arriba, se apalda, arriba las palmas Arriba las palmas, he, 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 he Esa violita, ya ve, donde está la gata peligrosa Que se mueva Vivir en el campo En el campo triste Que suen agua a oxidar Que las toco yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la mamá con toda la eternidad Por ella lloré Por ella lloré Y es que para el indio basta su voz y la que toca y toca y al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Y es que para el indio basta su voz y la que toca y tu tumba y al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Y es que para el indio basta su voz y la que toca y al morir el sol. ¡Saltando, saltando, saltando sin parar! ¡Saltando, saltando, saltando sin parar! ¡Saltando, saltando, saltando sin parar! ¡Saltando, saltando! ¡Vamos aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos arriba, comandante! ¡Vamos! 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 Movernos de la luz, que no pasarán Ven y bien, ven, ven por nosotras Disfruta y baila, clara de verdad Canciones de pie, tú no serás Algo de finas, al ritmo de hoy Hey, 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 hey Busca un, busca un, y me falta de veras Un día ahora a bailar Hey, hey, hey Busca un, busca un, y me falta de veras Busca un, y me falta de veras Hey, hey, hey Busca un, busca un, vive sin tener Recordando la puta Hey, hey, hey Busca un, busca un, y me falta de veras Este padre son de Há, 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 há Saltando, saltando, saltando sin parare Saltando, saltando Busca un, busca un, y me falta de veras Recuerda Recuerda otra vez, tu juventud Gracias Busca un, busca un, y me falta de veras Y me falta de veras Disfruta lo último, santo Gracias Hey, 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 hey Busca un, busca un, y me falta de veras Busca un, busca un, y me falta de veras Recuerda tu época Busca un, busca un, busca un, y me falta de veras No les falles, no les les diga, gracias Gracias a Epo Taxi, a los que quiero El niño se ha hecho para los varios Gracias, señoras venidas, gracias